Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con explorando las características 2D en Unity 4.5 En el video anterior aprendimos cómo cortar los sprays de nuestro personaje para empezar a armarlo y ya tenerlo en el escenario Ahora veremos cómo hacer el rigging del personaje Para hacer el rigging nos vamos a hacer uso de emparentamientos del personaje Lo primero que vamos a hacer es crear un GameObject vacío que sea de todo el personaje Lo vamos a posicionar más o menos acá en el centro del personaje Vamos a cambiar el nombre a personaje Y ahora vamos a empezar a emparentar las partes de mi personaje Tengo la cabeza Cabeza del personaje El cuerpo del personaje La cabeza debe ir directamente emparentada con el cuerpo del personaje Se lo arrastro encima Ahora, si yo vengo acá y roto la cadera del personaje También rota la cabeza Al igual debo hacer con los brazos El brazo superior derecho con el brazo inferior izquierdo El brazo inferior va a ser un hijo del brazo superior Si roto mi brazo superior va a rotar también el inferior Al igual con la pierna superior y la pierna inferior La pierna inferior va a ser un hijo de la pierna superior Roto la superior y ahora el pie derecho debe ser un hijo de la pierna inferior Y ahora, tal forma que si roto la superior se rota también el pie Y si roto la superior se rota todo completo Ahora lo mismo con el izquierdo El pie izquierdo va emparentado con la pierna inferior izquierda Y la pierna inferior izquierda va emparentado con la pierna superior izquierda De esta forma, si roto acá, rota ya toda la pierna Ahora la cola debe ir emparentada con la cadera Si yo roto mi cadera Uy no La roto También rota la cola Y ahora el cuerpo debe ir emparentado con la cadera De tal manera que si yo roto mi cadera Rota todo el cuerpo Y ahora tengo las piernas El brazo inferior izquierda va emparentado con el brazo superior izquierda De manera que si roto ya va a rotar ambos Y ya tengo las principales Entonces el brazo superior debe ir emparentado el cuerpo El brazo superior derecho también debe ir emparentado el cuerpo De tal manera que si yo muevo mi cuerpo Ups Que dice el gorro Que dice el gorro El cuerpo La pierna superior No va emparentada al cuerpo Tengo el cuerpo Y debo emparentarle el brazo El brazo va emparentado al cuerpo Ahora si muevo el cuerpo Ahora si muevo el cuerpo Ya se mueve todo La pierna debe ir emparentada a la cadera La pierna superior también a la cadera De tal manera que si roto la cadera Va a rotar todo el cuerpo Y mi cadera va a ir emparentada al GameObjectPersonaje Si yo muevo mi GameObjectPersonaje Va a rotar a cualquier lugar Ahora le digo acá Reset para enviar a la posición 0-0 Me lo ha colocado Bien atrás Y está un poco grande Puedo escalarlo Le digo que la escala en los tres ejes Sea la mitad Puede ser 0.5 Sigue estando muy grande 1.4 Bueno en Z realmente no importa Si estará al tamaño adecuado Si yo creo que si Ahora vamos a Añadir la cadera Vamos a añadir otro Sorting Layer Vamos a crear uno que se llame personaje En este cadera Va a ser en el Layer Personaje Como asigné la cadera A mi Sorting Layer El personaje va a ser lo mismo Con todos los objetos Personaje El cuerpo también a personaje La pierna superior también a personaje Personaje Vamos a ver Si está bien El cuerpo Vamos con los brazos también A personaje La posición 1 Igual a personaje Posición 0 Está bien Poso superior Debo hacer lo mismo con todos Añado a personaje La pierna superior Voy ahora con la pierna inferior También a personaje Con el pie igual a personaje Con el pie igual a personaje La pierna superior Listo Pierna inferior a personaje En la 2 para que quede más adelante Uno Listo Listo Perfecto Pie A personaje Posición 1 Listo Y por último la cabeza Que esté para personaje Ahora si miramos acá Game La utilización del juego Sigo sin ver todas las partes Para solucionarlo Es bastante simple Cambio de mi vista ortográfica A mi vista 3D Como podemos ver Hay ciertas partes del cuerpo Que están en la parte de atrás Del escenario Simplemente Selecciono mi game Object personaje Y lo desplazo un poco Hacia acá Y listo Ahora en la previsualización Del juego Ya estoy viendo Completamente a mi personaje Cambio nuevamente A vista ortográfica Lo voy a subir acá Para dejarlo Sobre el camino Pero ahora ¿Qué pasa? Pierna superior Cambio A 0 Para que quede En la parte de atrás Quede la inferior También en 0 Y el pie en 0 Y listo De esta forma Si yo amplio Hago un poco más Grande acá Ya veo que mi personaje Está perfectamente Posicionado En la previsualización Del juego Entonces ahora ¿Qué sigue? Aplicar los colisionadores Del piso De acá Para que haga la validación De que mi personaje Este realmente en el piso Después procederemos A hacer El ciclo de caminado Luego la programación Del script Para que El vaya caminando A medida que yo presione W WSD Que son los controles Básicos de movimiento Y que con la barba espaciadora Pueda saltar Encima de la caneca Entonces eso es Lo que haremos En los siguientes videos No olviden suscribirse Al canal A la página de Facebook Y al Twitter Y nos vemos En el siguiente